Día bonito en Roldán y día bonito el que se ha vivido también en el Colegio Santa María de Gracia de la Ciudad de Murcia. Uno más y lleva nueve años con esta carrera solidaria, pero que realmente se trata de pasar un día en familia practicando deporte con otras actividades como baloncesto y volei. Lo más importante que lo recaudado va a ir para la construcción de un colegio en Burkina Faso. Me queda un poco la última porque me falta un poco respirar. Pues le vamos a donar lo que podamos para que puedan construir un colegio. Y un día familiar para que todas las familias compartan. Fomentan el deporte juntas con la solidaridad y bien, estoy lleno de niños, es bueno para que el deporte se siga fomentando desde las bases.